Hace que se libere todo lo que es la zona de la vesícula, se libera, se limpia. Cada vez que tengas un malestar o algo de la zona renal, imagínate un guasín de agenco porque es muy amargo que usted, pero también es el trago amargo de la vida, así que, ¡aprobarlo! Le estamos dando a entender y la pequeña lo siente, ni nada más, miren la expresión de las niñas. Y está llorando porque está amargo, es el momento amargo de la vida. Y sin ese momento amargo no podemos entender algunas cosas. A veces el camino de la vida suele ser a veces un poco más amargo, pero esos momentos de alguna forma los tiene uno que ir viviendo, así que van a tener que probar el trago amargo de la vida para que lo podamos compartir con la pequeña. Pero ahora, a lo mejor voy a usar palabras fuertes. ¿Cuántas veces yo hablo de mí? Yo me encabronaba un chico de veces. Perdón la expresión. Pero hay una cosa. Cuando yo aprendí para qué era el chile, ojalá me lo hubieran dado en el momento que lo necesitaba. A lo mejor cuando se me hubieran dado eso, en lugar de ofender a las personas que ofendí, me hubiera dado cuenta de la importancia que tiene el chile. Este tarrón de chile piquín le vamos a dar un poquito a la pequeña, pero la elección para nosotros va a ser la siguiente. Le vamos a dar lo que es el topicoso. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con lo que es el topicante? Es la representación. Cuando tú estás enojado, cuando tú te molestas, cuando estás molesto. Pero ¿sabes qué? Gracias a los abuelos antes de una discusión, ponían un plato de chile. Y el primero que hablar y soltar una oferta, le daba una mordida al chile. Y después la brava. Así que el día de hoy, van a tomar la lección de cuando se mochen en su casa, van a poner un plato de chile. Y antes de soltar la primera palabra, le van a dar de mordidas al chile. Y si vuelve a salir otro enojo, lo tienen que volver a morder. Y si vuelve a salir otro enojo, le van a tomar agua. ¿Va? Entonces le vamos a dar la tapa. Y tenemos un plato de chile. ¡Catelaza! ¡Catelaza! O sea, mi hermanita está desboteando, y que el hermanito le toque el chile. Pasen el chile, empiecen su cuello, acercándose y agarran un poquito para hacerlo más rápido. Porque todos tienen que probar los pincos. O sea, para decirle hoy, recuerden que cuando estoy enojado, tenemos que tener el valor de afrontarnos y entender que lo pincoso de la vida representa nuestros hombros, nuestros momentos de pulecia. Y que en el chile tenemos que desahogarnos. Cuando en el Códice Mendoza es una representación donde están oponiendo a los bucetos que se portaban mal en maulia chile. La cuestión de chile es que debemos entender que debemos de controlar nuestros hijos. Así que viene en este momento a comer chile.